David para todo pedía permiso al Señor, Señor voy o no a la batalla, Señor hago o no aquello, Señor construyo no el templo, siempre él oraba y buscaba a Dios pero nunca en la Biblia se encuentra que él haya orado o pedido la voluntad de Dios para tomar una mujer Vos no elegiste con qué cuerpo nacer, con qué color de ojo, en qué país, en qué familia, en qué circunstancia, vos no decidiste nada pero si vos podés decidir qué vas a hacer con tu vida de hoy en más Por siempre te alabaré, por siempre te